Amigos, vamos a entrar a nuestro último bloque de Punto Final. Jaime, a mí me ha parecido extraordinario, cuando tú puedes palpar el verdadero ser humano. Es que creo ahí, Sócrates, y aquí con la magistrada lo vemos, que si tú traes todo un proceso personal, armónico, bien armado, así vas a hacer tu trabajo. Hay funcionarios que traen unas cosas retorcidísimas y se reflejan en su acción de gobierno. No es el programa para hablar de eso, ya hablaremos. Pero por eso a mí se me hizo tan interesante y tan importante saber de dónde viene María Eugenia Villanueva, porque sin duda se va a reflejar, y ya se ha reflejado, no es nuevo en el tema, pero ahora como presidente de un tribunal, en el que hay que especializarse, que dice, si no conozco esto, lo voy a buscar porque estoy acostumbrada a hacerlo así durante toda mi trayectoria. Así es, así es. No es alguien que llega y se sienta a ver que me robo, ¿no? Por eso le preguntábamos un poquito qué tipo de tribunal se encuentra, porque sí hubo muchas críticas, yo quiero ser muy insistente en eso, es decir, señalaban que estaba protegiendo asuntos del gobierno anterior, su antecesor, que si me va el nombre, ¿quién era su antecesor? Enrique Pacheco Martínez. Enrique Pacheco, ¿no? Dicen para mí que era medio pedante, que si sea cierto, pero yo no lo traté, nunca lo sé si tú lo trataste. Ni yo, ni yo. Pero, ¿sí está grave? O sea, ¿sí detecta usted cosas que diga chispas, Morales, esto hay que darle un tratamiento? ¿O no? ¿O es más lo mediático que hubo? Bueno, este, podría yo creer que es más mediático, y le voy a decir por qué y con toda honestidad. Para poder tomar un cargo de esta naturaleza, uno se debe de entregar con mente, con espíritu, con capacidad y con inteligencia, no solamente académica, sino también, y es lo principal, con inteligencia emocional. Si yo estoy mal, me voy a confrontar con todos. ¿Qué es lo que digo, no? Si yo estoy bien, me voy a coordinar, coordinar con los demás, coordinar con la institución y responderle a quienes tuvieron confianza en mí, pero más que nada para el justiciable, para el pueblo. Robespierre, y me lo voy a permitir leerlo, porque en un momento dado, no lo podría yo decir de tan buena manera. Nuestro ilustre prócer Benito Juárez decía, con mucha propiedad, que para él, sus armas de trabajo eran su escudo y su espada. Y se me hace que utilizo dos palabras tan pequeñas, pero que son tan contundentes. La impartición, la interpretación y la aplicación del derecho se debe de dar, no en un plano frío, no en un plano cuadrado, no en un plano impersonal. Nos debemos, y nos pagan, y nos pagan bien, el pueblo. Robespierre decía, el ciudadano está sometido al magistrado. El magistrado está sometido al pueblo, pero el pueblo está supeditado y sometido al magistrado. Voy a desentender este género de palabras. Finalmente, lo que debemos de hacer es para el pueblo, hagámoslo bien. ¿Cómo lo podemos hacer que sea una justicia pronta y expedita, nos dice la ley? Y todavía la misma ley en su interpretación dice, porque la justicia que es tardía, no es justicia, pero es peor, porque es una violación a sus derechos fundamentales y a sus derechos humanos, porque no son los mismos. Están en una línea, pero en una línea en la que se nota. Para poder nosotros dedicarnos a nuestra actividad, lo tenemos que hacer en tiempos completos. No es una queja, no es una exigencia, porque los magistrados todos somos iguales. Primera instancia, segunda instancia, sala superior, tribunal superior de justicia, consejo de adjudicatura, justicia municipal, estatal y federal. ¿Cómo debemos hacerlo? A ti, justiciable, te conviene, en un momento dado, no solamente quejarse, sino obtener la máxima de la atención. Lo tuyo lo veo poquito. ¿Te parecería una mediación? Traemos a la otra parte, los convencemos. ¿Qué cosa fue? ¿Te pusieron una multa por una mala estacionada? Por un lugar donde está nada más para menos válido. Paga tu multa, págala. Cumple con el pueblo. Tú violaste la norma. ¿Qué cosa pasa cuando hay un encuentro entre dos presidentes municipales? Y hay que llamarlos a cuentas. ¿Qué pasa cuando es el poder estatal el que está restringiendo los derechos de un ciudadano? Estado. Perdóname, pero te equivocaste. Rezársele en sus violaciones, en su daño. Estamos en un lugar donde no nos asusta la multa. No nos asusta la suspensión de labores porque precisamente están encaminados a darle satisfacción al justiciable en tiempo, en forma, con claridad, con transparencia, con equidad, con ética. Y los servidores debemos aprender por llamarnos por nuestro nombre. No somos funcionarios públicos. Somos servidores públicos. Estamos para servir al pueblo, no para servirnos del pueblo. Partiendo de esa premisa, el día que hubo la traslación de una presidencia a otra, me tomé la libertad de llevar a cuatro elementos de mi absoluta confianza, que estuvieron además con el Contralor del Poder Judicial, con Contraloría del Poder Judicial. Es decir, voy a firmar todo aquello que recibo para que si a partir de ahora me dicen que yo estoy dilatando, tardando la justicia. No, aquí me dicen que cuando tomé protesta estaba el asunto en un 30%. El 70%, ¿en qué tiempo se va a resolver? Es decir, hay que darle prioridad a todo. Si uno lo contesta en tiempo y forma, ¿cómo salen las resoluciones? Buenas, bonitas y en tiempo. Agregaría yo. Y ya se han de dar cuenta. En todos los campos en los que me ha tocado la dicha de poder servir, yo siempre digo que lo tenemos que hacer no solamente con entrega al cargo, sino con pasión. Hay que imprimirle el gusto al trabajo. Hay que hacer que todos nuestros compañeros asistan por dos causas. Porque es nuestra obligación y porque así lo impone nuestra ley. Hay funcionarios que se toman los días, funcionarios que no se reportan, funcionarios que no incitan y convidan a su personal más cercano para que todos juntos lo hagamos. Esto no va a depender de mí. Esto depende de todos los que tenga yo adscritos al tribunal. Pero ¿saben ustedes quién es el personal que lleva realmente la fuerza para poderlo activar? El pueblo. Yo quiero pensar también en la desidia del justiciable y de su abogado. Si no hay promoción, que encamine el juicio. Y seamos honestos. Se dan las dos cosas. No podemos echarle únicamente la culpa al juzgador. Me dicen ustedes, ¿cómo vamos a llegar? Tal vez las dos o tres piezas necesarias para que yo tenga gente de mi confianza. Y todos los demás se quedan. Ya tienen mucha experiencia. Ya tienen mucho trabajo hecho y realizado. Lo único que vamos a procurar ahora es ponerle todas las características que nos pide nuestra ley. Y que se las voy a decir rapiditas nada más. Resolver los procesos y procedimientos con principios de imparcialidad, legalidad, igualdad, publicidad, audiencia, constitucionalidad, convencionalidad, presunción de inocencia, indubrio, prorreo y pro persona. Ahora, ¿por qué me di la libertad de poderles decir en esto va a estribar nuestro trabajo? Queremos aplicarnos estrictamente a lo que nuestra máxima ley, nuestra ley suprema manifiesta. No te alcanza, vete a un convenio internacional. No te alcanza el convenio, vete a un tribunal internacional. ¿Por qué tenemos que obligar al justiciable a ir a otros lares a defender lo que aquí es nuestra obligación? Hagámoslo y hagámoslo bien. Hagámoslo y hagámoslo con cariño, con prontitud, con humanismo, con sencillez, con transparencia. Pues bueno, amigos, ahí tienen. Uno va a demandar justicia cuando tiene una confianza en el centro a donde vamos. Por eso este programa me parece maravilloso. Jaime, te agradecemos mucho tu atención. Magistrada, ha sido no solamente un placer, ha sido un honor que esté con nosotros en Punto Final. Punto Final, su programa. ¡Suscríbete al canal!